de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con arte de información de los famosos, lo cual me tiene muy feliz porque la verdad en estos últimos días de repente la información ha escaseado, señor, señora, pero rascándole, la verdad es que hoy sí traemos bastante información y arrancamos con buenas noticias, lo que compartíamos ayer a través de nuestras plataformas digitales, de nuestros espacios donde también compartimos información de los famosos, doña Silvia Pina, el día de ayer finalmente salió la primera actriz del hospital donde estaba intervenida allá justamente en la Ciudad de México después de estar algunos días por esta situación que tuvo problemas de salud, lo cual en algún momento llegó a prender los focos rojos, las alarmas, pero no, todo bien para doña Silvia Pina, salió el día de ayer, fue a su casa y bueno, pues ella feliz y contenta, incluso estuvo compartiendo una publicación en su red social donde reposteaba una publicación de un reportero que bueno, había cubierto la llegada de doña Silvia a su casa y el día de ayer por la tarde veíamos algunas transmisiones desde la Ciudad de México desde su residencia a donde llegaron dos ambulancias pasada la una treinta de la tarde para dejar a doña Silvia en su casa que fue recibida por su familia, obviamente todos muy felices y bueno, pues cumpliendo estas expectativas que tenían de que doña Silvia le mencionábamos justamente ayer que Silvia Pasquel había mencionado que había una gran posibilidad de que doña Silvia Pina Salere pudiera pasar este treinta y uno en familia y bueno, pues así será. Lo que es cierto es que también se mencionó que tiene que estar guardando reposo, tiene que estar aislada todavía uno o dos días más, obviamente queremos pensar que ya mañana andará en la fiesta, todo lo que da ahí en su casa, donde estarán festejando, pues obviamente la llegada del nuevo año. Ahí estamos viendo la ambulancia, una de las dos ambulancias que llegó a su casa para dejar a doña Silvia Pinal el día de ayer, justamente después de que salió de este noso comio. Bien por ella, bueno, noticias por supuesto, tenemos Silvia Pinal para mucho rato. Oiga, y hablando de este tema, la verdad es que no podemos dejar de pasar esto, porque recordemos lo que se salió a Adela Micha ayer en el sitio de Adela Micha oficial, obviamente al ser un medio de comunicación, también compartieron la noticia, la actriz Silvia Pinal salió del hospital para recuperarse en su casa, que es lo que venía después de esta publicación, bastantes memes, bastantes mensajes, bastante divertidos, Silvia Pinal curándose nomás para echarle a perder el reportaje a Adela Micha, el video donde va Laura Bozzo ahí como que tapada también, o sea que ya no va a haber reportaje, dicen también en esta imagen, ponen, ah, bueno, chiflar mi madre, también lo ponen ahí justamente una de las respuestas, el encargado de hacer el reportaje después de ver que oye Silvia ya salió, se te cayó la super nota y el reportaje con las entrevistas que ya habías armado, y cuatro, pues ahí dibujitos de payaso, te dije que era inmortal como Chabelo y ya no las estabas matando a Adela Micha, no hombre, las respuestas estaban al por mayor, así me lo quedaste, imágenes de payasos, y es que vaya que le tupieron, ya se va a morir doña Silvia Pinal, ah no, ya se está recuperando, vámonos para atrás, se cancela el especial muerte de Silvia Pinal, también compartían a través de la cuenta de Twitter donde le respondieron muchos mensajes, y la nota que tenías preparada para cuando muriera, a guardarla otro rato, ahí algunos dibujitos, tenga para que aprenda, le decían también hasta el presidente fue a dar allá las respuestas de Adela Micha, o sea que ya no hay reportaje ni entrevista, quedaste, y pues ahí está el dibujito de payaso, o sea que no se murió, así muchas respuestas para Adela Micha, que bueno, pues ahí lo tupieron, vayan escribiendo el habituario de la de Micha, porque la Pinal no tarda en darle sus moquetazos, así ponían, ¿verdad? A través de las redes sociales, miren, ahora Edwin casi está hospitalizado, vas, bueno, pues así muchos mensajes para Adela Micha, que le tupieron ayer, bien y bonito por haber dado aquella, pues este, ese video que se hizo viral que todo mundo ya vimos, miren nomás, no, sí, la verdad es que sí le tupieron a Adela Micha, pero bueno, aguanta, no queda más, vámonos a más información, y ahora vamos con información de Carlos Marín, el integrante, Carlos Marín, el integrante fallecido del libro que hace unos días justamente damos esta lamentable noticia, pues apenas estuvieron llevando a cabo los servicios funerarios después de algunos días de su muerte, y en estos servicios funerarios, los cuales fueron transmitidos a través de la página del libro, estuvo la familia, obviamente, ahí presente, su señora madre también estuvo dando algunas palabras a través de esta cuenta, doña Magdalena, obviamente, rota, obviamente, pues bastante, eh, decaída, eh, por la situación que estaba viviendo al despedir a su hijo Carlos Marín, y así dio estas palabras. Por eso le agradezco a todos por haber sido tan buen compañero con él, a la cantora en el cielo, porque la voz tan maravillosa que tenía, muchas gracias por todo, gracias, cariño mío, te quiero, te quiero siempre, toda mi vida, gracias. Qué fuerte definitivamente por el momento que está pasando la familia de Carlos Marín, bueno, toda la buena vibra para ellos. Y esa es la información de los espectáculos en este jueves, como siempre, me encanta dejarlo bien informado.